Y le damos la bienvenida a Andrés Hatum. Andrés lo lees habitualmente en Comunidad de Negocios los miércoles en La Nación. Es uno de los hombres que más sabe lejos de todo lo que tiene a ver con management, organizaciones. Bienvenido Andrés. Muchas gracias José. Hombre de la ditela. Y hombre que nos vas a analizar hoy el tema de los jefes de ficción. Sí, porque las películas nos presentan un sinnúmero de posibilidades de jefes maravillosos y jefes espantosos también. Entonces vamos a trabajar sobre eso y sobre todo porque los líderes argentinos van más hacia el espanto que hacia lo bueno. Ahí está. Trabajamos sobre Enron. ¿A qué pasó? Enron es una organización muy esquizofrénica en donde inclusive la gente de McKinsey en el año 2001 saca un libro y dice Enron es la empresa para trabajar y es el ejemplo que todos tienen que tomar. Es un ejemplo maravilloso que explotó en mil pedazos por corruptos. Es la visión cortoplacista del líder que busca súper talentos y líderes para la mira del corto plazo. ¿Qué hicieron todos? Se embolsaron Guita y explotaron. Entonces en Enron no sabías si trabajabas en una corporación o un neuropsiquiátrico corporativo. Con lo cual ahí tenés. Primera definición, mirá Enron. Si sos o fuiste Enron seguramente coincidís con lo que dice Andrés. No te tomo. No te tomo, ¿no? Wall Street. Wall Street es la antesala de lo que venía haciendo Enron. Nada más que ahí es el dilema ético del líder de si ser corrupto y llenarse de Guita y comprarse el departamento de 800 mil dólares o ser más ético. Y ahí la definición de ser uno define ser un poco más ético. Película de 1987, pero hay otra película que queremos analizar con el profesor Hatum, el hombre que te digo que forma parte de esta encuesta. Y te hablo de Moneyball, rompiendo las reglas, que es de 2011. Bueno, Moneyball es maravilloso para poder entender a aquellos líderes que se pueden anticipar al mercado. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando arman el equipo de básquet, que de eso se trata la película, no lo arman con un convencionalismo, con algo tradicional, sino que en base a estadísticas va contratando jugadores. Es decir, podemos como líderes anticiparnos y buscar ventajas competitivas haciendo cosas diferentes y mirando afuera de la caja. En un momento, Billy Bean, Brad Pitt, se pone, se sube a la escena y entra a jugar con otro perfil de jefes. Exactamente. Él es un perfil completamente distinto en la película y vos, en cualquier organización, si sos diferente, tenés que pelear contra la inercia organizacional que dice, no quiero cambiar nada. Es así, directamente, no quiero cambiar y así empezás a pujar. Y hablando de puja, tenés 12 hombres en pugna. Este es un clásico, para quien no la vio, de 1957 vale la pena verla. Esta es con Henry Fonda, en donde es un jurado que tiene que definir la pena de muerte de una persona. Salvo el jurado número 8, que es Henry Fonda, dice, yo no estoy de acuerdo, yo creo que esta persona no es culpable. Esto es una metáfora para los líderes que tienen que tratar de ser convincentes, influenciar y persuadir. Porque si no, te vas al muere, literalmente. Te vas al muere o perdés el invicto, como dice Invictus, que es la película de Nelson Mandela con Morgan Freeman como protagonista. ¿Y ahí qué perfil de líder encontrás, Andrés? El perfil de líderes, los dos, Nelson Mandela y el líder del equipo de rugby, que buscan la cohesión, la unidad y el alineamiento. Que es cosas que en las organizaciones muchas veces nos olvidamos completamente y los líderes van por un lado y la gente hace lo que puede para ir por otro lado. También está en 1979, te gustan los clásicos, veo en términos de análisis del management. Nos metemos con Norman Rae, ahí tenés a Sally Field como actriz, pero ¿qué es lo que te dice esa película del management? Que se puede liderar de abajo hacia arriba, porque ella es una líder sindical, madre soltera, se enfrenta con las corporaciones y les gana. O sea, un liderazgo, puede ser un liderazgo técnico, un liderazgo realmente carismático, se puede de abajo hacia arriba, ella lo demuestra en la película. En 2006 llegó al cine, también estuvo en teatro, te hablo del método, donde la selección de personal era bastante particular. Era brutal directamente. Acá vos ves en el método donde parecía una selección absolutamente normal, donde aparecen cosas espantosas y sale lo peor de la gente y lo peor de la organización. Entonces, si te pasa eso, andate, ni siquiera pases por esos métodos. El profesor Hatum se mete también en el amor, porque te dice que en Amor sin Escalas también hay un perfil de management. Bueno, sí, esa es la traducción en español. Up in the Air, en realidad, la película con George Clooney, que es un despedidor serial, es alguien que se encarga y es un profesional de despedir gente. Y realmente, lo que te dice esa película es que las empresas muchas veces tratan a las personas como cosas. Vos das tu vida por la organización y te terminan dando una patada por atrás y te dicen, chao, querido, muchas gracias por todo, y te ponen un tipo que no tiene sentimientos. Entonces, hay que entender, las empresas tienen que entender que trabajamos con personas y no con cosas. Andrés, la última, descubriendo a Forrester. Descubriendo a Forrester es algo maravilloso, porque la persona que descubre a Forrester y que lo desarrolla, empieza a entender el potencial. Es el líder que entiende el potencial y el talento para futuro. El problema de nuestros líderes en las compañías argentinas es que son muy cortoplacistas y el desarrollo es largo plazo. Entonces, dicen, contratemos a alguien que pueda hacer las cosas y el largo plazo lo vemos para otro lugar. Hay una película más. ¿Cuál más? ¿Cuál es la última? Si no entendiste nada de todo esto y cómo manejar a tu jefe, hay una maravillosa que se llama, quiero matar a mi jefe. No, pero tiene método muy sofisticado de sacarse a los jefes basuras y tóxicos. ¿Y cómo se lo sacan? Asesinarlos. No, 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 pero eso no lo está recomendando, ¿no? Absolutamente. No lo está recomendando. Andrés Hatum, profesor, como lo podés leer habitualmente, o seguirlo en Twitter como A Hatum. Te recomiendo que lo hagas porque tiene todos los tips de management, todas las tendencias. Y te recomiendo también que nos mires los domingos a las 21 con la nueva temporada de Comunidad de Negocios. Va a haber muchas más sorpresas esto el domingo que viene. Y los martes a las 22, venos en Mesa Chica. Todo por aquí, por la renovada pantalla de la Nación Más. Ahora viene.